Muy buenas tardes, señor. ¿Me podría dar, por favor, dos... dos kawamas? Ah, cómo no, joven. ¿Trajo envases? ¿Envases? Oh, hoy pago el importe. Hey, ¿qué tal, amiguitos y amiguitas? Bienvenidos, este es su canal Serpentos Cervantes. Yo soy Serán Cervantes, Chipo Cervantes para los cuates. Y en esta ocasión, pues, voy a hablar de un tema... ...un poco... ...un poco delicado para los metaleros. ¿Tú? Y sí, mis amiguitos. También hablo de ustedes, ¿eh? Amiguitos panditas. Pero bueno, este será un tema para otra ocasión. Y, pues, bueno, como vieron en el título del video, voy a hablar de... ...mis malditos gustos culposos en la música. Bueno, mis amiguitas y amiguitas, yo sería más de la idea de que... ...un gusto culposo es todo aquello que te gusta, pero que no quieres que otra persona... ...u otras personas se enteren. ¿Qué diablos? Esto es YouTube. Y cualquier cosa me puedo escudar en decir que soy un personaje... ...y guau, 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 así como... ...mexivergas. No sé, mamadas de esas, ¿no? No les voy a mentir, yo sí tengo un gusto culposo en la música. Amo a Luis Miguel. Y sobre todo Luis Miguel de cuando todavía no era el sol de México. Literalmente. Bueno, bueno, en esos tiempos sí era, pero... ...pero, pero bueno. Hace muchos años existió un video en el cual Luis Miguel se va al colegio militar, wey. Se va al ejército, wey. Y este wey estaba muy cabrón, wey. Porque, ve, era el más aplicado de la compañía. Era piloto aviador, wey. Era paracaidista. Y también tenía su propia casa. O sea, para que me explique mejor. Rambo es un pobre pendejo al lado de él. Porque, ¿qué es Rambo realmente? Rambo es un pinche niño. Rambo es un veterano de Vietnam que, pues, nunca consigue trabajo. ¡Wey! Luis Miguel tenía la mejor vieja y el mejor coche, cabrón. A ver, a ver, a ver. Si tienes un coche convertible que está en poca madre... ...y la mejor vieja, como para qué vergas te vas al colegio militar, wey. ¿A luchar por la justicia, cabrón? ¡Ajá, wey! Y bañándose con 200 cabrones en la misma puta regadera. Ese culero no me engaña, wey. Ese culero no tarda en salir del closet. Así como el putito de Ricky Martin... ...bañándose con todos los culeros de menudo en la misma puta regadera. ¿Qué, qué, qué? ¿Nunca pasó eso? ¿De veras? Ah, bueno, me vale más de los dos. Son igual de putitos. ¡Je, je, je! No se crean, amigos. Todo el mundo sabe que el único putito aquí... ...es el pinche Alejandro Fernández, wey. Porque por lo mero Ricky Martin tuvo los huevos de salir del closet. ¿No? Ok, bueno, no. Bueno, otro gusto culposo, mis amiguitos y amiguitas... ...es Ava, wey. Me mamo esa banda, wey. Y bueno, para la audiencia más joven... ...les comento. Ava fue una banda de rock pop... ...originaria de Suecia... ...a comienzos de los años 70. De hecho, ellos... ...para estudiar música de rock... ...tenían que viajar... ...desde Suecia hasta Inglaterra, wey. Y luego también hay cabrones que se quejan... ...de que su pinche escuela Martel... ...queda muy puto lejos del Estado de México. ¡No mames, wey! Inglaterra, Suecia, cabrón. O sea, no había aerotúnel en esos años. ¿Tú tienes el pinche tren suburbano... ...y todavía te quejas, cabrón? ¡Venga, wey! Estos motivos suficientes para admirar... ...a una pinche banda, aunque sea de rock pop, cabrón. Otra cosa... Abba era una banda formada por dos parejitas. Un guitarrista y una vocalista. Y un tecladista y otra vocalista. Mi pregunta es esta, wey. Bueno, y esos weyes... ...sacredas cogían con groupies, ¿no? ¡Pobres cabrones, wey! Y quizás muchos de ustedes han de decir... ¡Ah, pero no mames, wey! Esos weyes aplicaban a swinger, wey, a huevo. Ok, 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 ok. Vamos a suponer que sí. Aplica la swinger. Pero si de pura cagada... ...de buritita chingadera... ...se te ocurre engañar a tu brujero... ...con una groupie... ...no es como de que... ¡Ay, me voy de gira! ¡Me vale verga! ¡No se va a enterar, wey! ¡No, wey! ¡Tu vieja va a todas tus putas giras, cabrón! O sea, no sé, igual es porque es tu... ...em... ¡Vocalita, cabrón! ¡Claro que va a ir! Y luego vamos a suponer... ...que no se entera tu mujer, wey. Pero todavía está otra vocalita, cabrón. ¡Uy, no! Pues... Pues me enteré. Me enteré que, pues, eh... Pues se te hizo fácil, ¿no? Llegar con una groupie y, pues... ¡No, no, no, no mames, no mames! ¡No le vayas a decir a mi vieja, wey! ¡Por favor, wey! ¡Puta, haré lo que sea! ¡Uy, no! Pues, este... No sé, tú hábleme bonito. Y, pues, nos podemos arreglar, ¿no? ¡Vamos! ¡No le digas que me agarré una groupie, wey! ¡Por favor, wey! ¡Híjole, no, hombre! Menor de edad, wey. Fíjate que... Aquí en Suecia... ...la policía no es como allá en México, wey. O sea... ¡Agua, wey! ¡Puta, por favor, por favor, wey! ¡Neta, te lo...! ¡No! ¡Uy, pues, no sé! Todo lo me ha bonito porque, mira, no sé... Mira, yo... ...necesito zapatos nuevos... ...equipo para la banda... ...no sé, cosas indispensables, ¿no? Un Ferrari, helicóptero, tres jirafas... No sé, todo lo me ha bonito. ¡Puta madre, wey! ¿Cuánto vale tu silencio? ¡Puey, pobre cabrón, wey! ¡No, námenes, wey! ¡Neta! Esa banda sí tenía un chingo de huevos. ¡Mil respeto! Bueno, mis amiguitos y amiguitas... ...muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que el objetivo del mismo no es más que el de entretener. Respeto todos los géneros y subgéneros del heavy metal. No tarda en publicarse mis dos sencillos del álbum The Martyr of Metal. Estos sencillos sí tienen su voz. Seguramente lo voy a publicar en SoundCloud. También lo pueden ver aquí en la descripción de mi cuenta de SoundCloud. Bueno, les repito. Esperen más videos los domingos en la medida de lo posible. Les digo en la medida de lo posible porque... Tengo vida propia, cabrón. O sea, tampoco voy a hacer pinche video cada 30 minutos, cabrón, ¿no? Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Esperen otro el siguiente domingo. Y recuerden... ¡FORTOHOLICA! ¡FORTOHOLICA!